¿Sabías que los capibaras pueden comer sus propias heces? ¡Curiosidades de los capibaras! Imagínate a un ruedor del tamaño de un perro grande, pero con la actitud relajada de un monje zen. A los capibaras les encanta bañarse y si es en aguas termales, mucho mejor. Los capibaras pueden alcanzar velocidades de hasta 35 kilómetros por hora. ¡Wow! Es más rápido que un humano promedio. Aunque claro que nosotros somos más rápidos. Cuando sienten peligro, los capibaras pueden sumergirse bajo el agua, dejando solo sus narices fuera para respirar. Es su versión de, si no me muevo, no me ve. Estos gigantes son conocidos por ser muy sociables, pero llega a tal punto de hasta poder ser amigo de un cocodrilo. Vaya que genial, pero nosotros somos amigos de una T-Rex, así que punto para nosotros. ¿Gumball, sabías que los capibaras pueden bailar? ¿Qué? A ver, a ver. ¡Suscríbete al canal!